Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro webinar para Fundesend Business Topics. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Hernández, que nos va a hablar de los procedimientos de gestión tributaria. Mientras damos un poquito de espacio para que la gente se vaya conectando, os presento a Rafa. Rafa es asesor fiscal, conferenciante de la Cámara de Comercio de Alicante, miembro de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, es exalumno de Fundesend, profesor de Fundesend, lleva muchísimos años con nosotros, prácticamente ya es uno más de la plantilla y es un placer tenerte con nosotros, Rafa, esta tarde. Nada, si quieres aportar algo más de lo que no haya dicho yo sobre ti, que yo creo que te he presentado muy bien. Aluno, alumno, solo alumno. Bueno, pues nada, ¿me oyes? ¿Me oyes bien? Te oigo yo y te oyen todos perfectamente, o sea que son las tres ya. Si quieres empezar, bueno, espera un momento. Si me oís habitualmente o participáis con nosotros en los webinars, sabéis que las preguntas se hacen al final, que el webinar dura 30-40 minutillos y que se graba, y que luego lo subo a nuestra plataforma de Fundesend Business Topics, al perfil de Rafael Hernández. Pues nada, Rafa, ya todo tuyo el espacio para que nos cuentes los procedimientos de gestión tributaria. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Fundesend por esta oportunidad, a todos los directivos, y en especialmente a los profesores Rafael Llorens y a don Luis Muñiz, que me han enseñado casi casi todo lo que yo sé, y además son profesores de aquí de Fundesend. Bien, bueno, pues vamos a empezar con el tema de las notificaciones tributarias. De lo único que vamos a hablar hoy es porque me parece un tema muy calmente y un tema muy conflictivo en todo el procedimiento tributario, a vida cuenta de que esto es el principio. Todo procedimiento o cualquier administración, en concreto con la tributaria, pues empiezan con la notificación. Ahora, en breve, os enseñaré los principales actores, donde podéis ver que hay cosas y normativa, que normalmente en cualquier manual tributario no se queda muy claro. Y entonces el motivo de dar las notificaciones tributarias, como bien pongo aquí en esta diapositiva, pues puede desencadenar que el acto administrativo pueda adolecer o pueda tener o desencadenar en algún defecto formal, como veremos más adelante, y al contribuyente le pueda venir bien. Entonces, pongo que la validez o no de una notificación puede ser crucial para decir, entre otros efectos, como bien pongo aquí en la diapositiva, si es admisible el recurso presentado contra un acto o es inadmisible por haber transcurrido el plazo hábil para recurrir, que se contará desde la que exista una notificación válida. Si por cero no la vía da premio o no pagada, dependiendo de que esté correctamente notificada o no. En este artículo y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 16 del 2011. Si se ha interrumpido la prescripción, con cualquier actuación administrativa, que requiere el conocimiento formal, la notificación del sujeto pasivo, que viene bien reflejada en el artículo 68. Si tiene efectos liberatorios de la responsabilidad por infracción de las declaraciones temporarias presentadas, el artículo 27, lo que requiere que no me dé un requerimiento, notificación, un acto administrativo previo. Y si es sancionable o no, la desatención en el cumplimiento de un requerimiento. Y al final pongo estas dos resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, que para mi entender son muy interesantes. Hay muchísimos, porque es un tema muy calmente y es un tema en vilo. Y si tenéis la posibilidad de entrar en el Tribunal Económico Administrativo y ponéis notificaciones, pues a fecha de hoy salen tropecientas. Y no solo de años anteriores, sino de este mismo año, pues si no me recuerdo mal, de lo que llevamos de año ya hay 96 resoluciones administrativas del Tribunal Económico Administrativo a fecha de ayer. Es un tema en al mente. Y empezamos ahora a hablar sobre los principales actores. Esta tarjetita, pues digamos que es una parte, o uno de los principales actores. Normalmente no la vemos en este formato, color rosa, sino que lo vemos, como veis ahí en la pantalla, con la firma del empleado, con la firma del receptor, con la identificación del funcionario de correos, parte interesante, con las propuestas, con las remesas, con los destinatarios, el número de certificación, la referencia del número de expediente. Pues todo esto está en la tarjeta. Muchas veces no nos damos ni cuenta, pero sí que es aconsejable tenerlo, pues a la hora de presentar cualquier tipo de recurso. Esto es lo que vamos a empezar, o voy a intentar, en esta oportunidad que me brinda Fundesem, poder desgranar y de dónde vienen, y hacia dónde va la futura ley de procedimiento administrativo donde se ampara. Muy bien, el índice es este. Lugar y práctica de las notificaciones, personas legitimadas para recibir las notificaciones, los intentos de notificación, notificación por comparecencia, y otros supuestos de notificaciones. Voy a intentar, ahora, explicaros, más o menos, los principales actores. Los principales actores son los que veis en la pantalla. Pues es muy sencillo. Aquí tenemos a los principales actores. Tenemos al ministro Montoro, en funciones, que nos dice que nos va a llegar una carta, más o menos de ese tamaño, enviada por su ministerio, que es la jefe tributaria. La jefe tributaria lo encarga a los servicios postales, en este caso, el servicio de correos, y el servicio de correos nos lo notifica, nos lo hace llegar. Ese es el entramado, esa es la cadena, el proceso es ese. En todo ese proceso, que parece muy sencillito, pues hay innumerables, y sobre todo, hay unas cuantas, una cuenta normativa, una tributaria, otra administrativa, y otra de los servicios postales. Vamos a empezar a hablar de ellas. Muy bien, como ya os he dicho antes, existen varios tipos de procedimientos. Los procedimientos son iniciados a solicitud del interesado, y el procedimiento iniciado de oficio. De oficio es por la propia administración tributaria. Muy bien, la notificación se practicará en el domicilio señalado por el obligado tributario, o su representante, o, en su defecto, el domicilio fiscal, tanto del obligado, como del representante. Esos son los lugares. En procedimientos iniciados de oficio, exactamente igual. La notificación podrá practicarse igual que arriba. Aquí es una cosa muy interesante, poco habitual. Yo no lo he visto, vamos, yo creo que la agencia tributaria, en este caso, habitualmente no lo pone, y es una buena medida que evitaría cualquier tema conflictivo, que es notificar en el centro de trabajo del propio contribuyente. Como veremos más adelante, es un recurso que muchas veces no tiene en consideración, y una vez que no se hacen los intentos en casa y no estamos, pues, coño, pues va al boletín oficial del Estado, o a la sede electrónica de la agencia tributaria, pues, utilizando una serie de recursos que podrían ahorrarse utilizando este sistema. Porque la agencia tributaria tiene todo. Ahora, cuando estamos en periodo de renta, prácticamente, la renta, aquellas personas que estén excluidas de hacer renta web, que se llama, prácticamente, los datos los tiene toda la agencia tributaria. Nosotros, nada más que los asesores fiscales, pues, aquellos que tienen los típicos rendimientos de trabajo y las cuatro o cinco intereses con sus retenciones de las cuentas correctas que tenemos, pues, la agencia tributaria tiene el domicilio de centro de trabajo porque ya la empresa se encarga. Pero, bueno, y el lugar donde se desarrolle la actividad económica, pues, cualquier empresario se le puede notificar o en su domicilio fiscal, que a veces puede ser su casa, o en el centro de trabajo, o en cualquier lugar adecuado tal fin. Esto es un resquicio. Normalmente, poco suele ser. Muy bien. ¿Qué personas legitimadas para recibir la notificación? Bueno, no pasa nada. Las personas legitimadas para recibir la notificación puede ser una vez que la agencia tributaria va al domicilio, dice, oye, pues en el lugar señalado al efecto, o por su representante, o en cualquiera de los dos. ¿Qué pasa si no está? Oye, pues mira, que no haya presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga costar su identidad. B, los empleados de la comunidad de vecinos, de propietarios o los empleados de la comunidad de vecinos y propietarios. Tema conflictivo, porque aquí nuestro Tribunal Económico Administrativo ha dicho que el portero sí que es persona legitimada para recoger las notificaciones. Otra cosa es que sea el vecino. El vecino a veces no es válida porque realmente como estamos ahora en un mundo de las redes, las relaciones entre los vecinos no es la más adecuada y no suele ser válida. Hasta ahí estamos bien, menos mal. Y la notificación practicada en lugar distinto de los señalados y solo estará legitimada para recibir la notificación el obligado tributario o su representante practicada en lugares distintos de los señalados. ¿Pero qué pasa si se rechaza la notificación por el obligado tributario? Bueno, pues que se entiende notificada a todos los efectos para los buenos y para los malos. ¿Cuántos intentos de notificación tienen que haber para que se constituya algún verdadero acto administrativo? Bueno, pues cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o su representante por causas no imputables a la agencia tributaria se hará acostado a un expediente mediante una diligencia. Aquí vamos a hablar de ahora del artículo 59 de la ley 3092 que tiene una vigencia hasta el 1 del 10 del 2016 por una modificación de la ley de procedimiento administrativo en una nueva ley que es la ley 39 2015 que entra en vigor el día 2 de noviembre y va a cambiar un poquito pues este sistema de a la hora el día de la notificación intento que se repetirá por una sola vez de una hora distinta dentro de los 3 días siguientes esto va a tener un cambio importante que nos va a dar un verdadero quebradero de cabeza a partir del día 2 del 10 porque tenemos ya esta ley del año 92 y solo ha sido bueno y ahora se va a cambiar con un año desde que se publicó muy bien se repitirá por una sola vez y ahora distinta dentro de los 3 días ¿qué pasa en caso de no estar? en caso se realizará un segundo intento un segundo intento que tiene que cumplir una serie de requisitos como una hora distinta y ahora se entiende 60 minutos al menos de diferencia es decir tiene que ser una hora y un minuto para que sea válida dentro de esos 3 días esto va a cambiar con la nueva ley de procedimiento administrativo la ley 39 2015 que se hará un intento por la mañana antes de las 3 y el segundo intento se hará a partir de las 3 siempre y cuando haya una diferencia horaria también muy bien sobre el plazo de los 3 días siguientes el tribunal económico administrativo central ha manifestado que su incumplimiento no será una causa de invalidez de la notificación esto mucho cuidado porque a veces el cartero no viene el tercero pero viene el cuarto cuarto día esto hay que estar muy atento pero no es una causa de invalidez muy bien ¿qué pasa? una vez realizados los dos intentos y de notificación sin éxito se procederá a dejar al destinatario un aviso aviso que hemos visto todos todos en nuestro buzón el aviso de oye acércate a la socus al tal tiene 7 días para retirar el aviso bien este es el aviso de llegada a los efectos exclusivamente informativos no tiene ninguna validez prácticamente bueno otra de las causas es la notificación por comparecencia si transcurrido los dos intentos en el domicilio fiscal o en el designado el domicilio desconocido pues el siguiente trámite es la publicación del BOE que será los lunes y miércoles y viernes de cada semana y la notificación en sede electrónica del organismo correspondiente en este caso sería Alicante que serían los martes y los jueves de cada semana ¿vale? esto va a ver un cambio también porque la ley 39 de 2015 que es la nueva ley de procedimiento administrativo pues ha derogado a algunas leyes como la que estamos viendo en la pantalla ya que es el artículo 12 de la ley 11 de 2007 bien ¿Plazo para comparecer y recoger el acto de notificación? pues muy bien si se publica en el BOE 15 días naturales y desde que se publica en la sede 10 días naturales esto prácticamente yo no lo he visto porque normalmente la gente no está mirando la página de la agencia tributaria yo creo que es la menos visitada en el tema de comparecer y sobre todo de darte por notificado en un tema de notificaciones tributarias ¿qué pasa si te ha escurrido estos 15 días o 10 días naturales? pues el efecto es el siguiente que se lo entenderá por notificado y empezará todo el procedimiento administrativo pues dependiendo si es un tema de comprobaciones de datos una comprobación de valores todo el mecanismo de la agencia tributaria con el tema de los procedimientos muy bien ¿qué pasa si yo en vez de tener un domicilio tengo un apartado postal? pues nada el cartero dejará la notificación o la CUSE en el apartado postal y a partir del día al día siguiente 10 días naturales desde el depósito a partir del día 11 ya se considera válida la notificación y se iniciará todo el procedimiento administrativo se dará por válida bueno y luego está el fallecimiento o la extinción de las personas jurídicas no vamos a entrar ahí y tenemos que tener en cuenta que las notificaciones realizadas en otro estado pues también existen para que no nos no nos vayamos a perder porque España tiene unos acuerdos y convenios internacionales escritos suscritos perdón y la administración tributaria en virtud de los expuestos a la normativa sobre existencia mutua podrá solicitar a la autoridad competente de otro estado la práctica de notificación de cualquier acto dictado en dicha administración tributaria bueno pues que sepamos que ya ni nos escapamos ya de aquí muy bien una vez dicho esto que esto en cualquier manual y viene ya en la ley general tributaria pues vamos a hablar un poquito de de lo que a mí me hubiera gustado pues que en un principio me hubieran enseñado y me hubieran dicho y llevado de la mano muy bien recordamos los actores la agencia tributaria se lo lleva a los servicios postales los servicios postales se encargan de notificarnos a nosotros con una serie de mecanismos la legislación que vamos a tratar lo que está en negrito pues la ley general tributaria 58 la ley 30 de procedimiento administrativo común la nueva ley la 39 de 2000 que es el procedimiento administrativo común a vigente a partir del 2 del 10 el reglamento de la prestación de prestación de servicios postales muy importante también y el real decreto 1065-2007 sobre actuaciones tributarias los procedimientos tributarios y gestión tributaria bueno el resto es casi todo lo que se ve en cualquier tipo de procedimiento administrativo tributario bueno empecemos un poquito con el tema de notificaciones porque a mí creo que es interesante ahondar una vez que ya hemos sentado las bases empezar un poquito a desgranar y los principios generales de derecho tributario se encuentran recogidos en la ley general tributaria que se configura como eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regula las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes tema principal la agencia tributaria los servicios postales y llegan al contribuyente importante este esquema muy bien las notificaciones tributarias se encuentran recogidas en la ley general tributaria y en el real decreto 1065 barra 2007 en el 109 a 111 de la ley general tributaria y 114 a 115 del real decreto 1065 1065 barra 2007 a su vez se ampara en el real decreto 1829 barra 99 servicios postales en los artículos 39 44 que es lo que nos va a servir y van a rellenar por detrás en la tarjeta la obligación que tiene el cartero de rellenar después de si está usted el intento la fecha la hora y el número de asignado del funcionario y todo esto ha compasado con la ley 3092 que es la ley de procedimiento administrativo junto con la ley 39 2015 que entra en vigor al año de su publicación por lo tanto es el 2 del 10 importante con el tema de las notificaciones tributarias es que además de ser un acto administrativo no debemos de olvidar este artículo de la constitución española donde se dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa así como el sometimiento de esta a los fines que justifican es decir todo el procedimiento administrativo puede acabar en los tribunales y en los jueces que indice si el acto es bueno o el acto es malo principal a mí este artículo me interesa mucho me gusta mucho porque en este tema tan conflictivo como es el tema de las notificaciones pues decir si una notificación ha sido válida el procedimiento administrativo pues a veces suele ser muy un vía crucis y al final donde se decide pues suele ser aquí en este caso tenemos nuestros tribunales superiores de justicia de la comunidad valenciana que suelen ser muy a favor del contribuyente por el tema de procedimiento pero bueno no es un tema que no es un tema que no es un tema que tampoco vamos a entrar aquí no es el motivo muy bien voy a hacer unas pequeñas pinceladas de lo que es los principales objetivos de la ley general tributaria sobre el tema principales ejes que es reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica impulsar la unificación de criterios y la actuación administrativa esto últimamente no está muy claro tampoco y posibilitar la utilización de nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios bien ahí pongo del 2017 porque la ley de procedimiento administrativo común 39 barra 2015 de su publicación da dos años a todas las administraciones públicas no solo tributarias para que se modernicen con las nuevas tecnologías y como veremos al final el nuevo sistema que ya ha puesto a implementar o lo está poniendo en práctica pues aquí en concreto en Alicante ya hemos recibido varias en el despacho es el tema del ministerio de de catastro que es la la gerencia territorial de catastro ya utiliza ya los medios tecnológicos a la hora de notificar sobre todo sus sus resoluciones enviándote una carta con un código para que tú entres en la base de la página web de catastro y te descarguen la resolución está vamos hace dos días recibimos un par de notificaciones de estas en el despacho muy bien bueno y establecer los mecanismos contra la lucha del fraude disminuir los niveles actuales de la utilidad en materia tributaria pero bueno lo que más me interesaba era el eje fundamental el tercero que es las nuevas tecnologías bien como acabo de comentar las administraciones tributarias tienen que modernizarse y es ahí donde vamos a ir todos en tema de dos años vamos a ir desembocados no sólo las notificaciones tributarias a las personas jurídicas que ya lo tienen sistema NEO sino en dos años acabaremos todos recogiendo recogiendo las notificaciones tributarias en sede web para que todo va a cambiar a partir de esta nueva ley de procedimiento administrativo que es la ley 39 de 2015 bien nos pueden venir notificaciones tributarias por las tasas que ahí dejo la la descripción por las contribuciones especiales y por el tema de los impuestos más frecuentemente ¿hay otro más? pues parece ser que sí parece ser que ya están las excepciones para fiscales lo típico como los aranceles notariales los registros de la propiedad las cuotas pagadas a los colegios profesionales y los recursos que cobran las cámaras de comercio muy bien estos son las fuentes de ordenamiento jurídico y las fuentes de ordenamiento jurídico en el 7.2 de la ley general tributaria te dice oye que tendrá carácter supletorio además de la ley general tributaria los preceptos disposiciones generales de derecho administrativo y los preceptos de derecho común ejemplo notificaciones caducidad sanciones todo esto existe la ley de procedimiento la ley general tributaria se ampara en la ley de procedimiento administrativo común en la ley 39.22 y a partir del 2.10. de 2016 pues en la nueva ley general la nueva ley de procedimiento administrativo común que es la ley 39.2015 que os aconsejo que os lo veáis el cambio trascendente aquí también se sigan parando en el código civil y las mismas administraciones el sentido literal de las normas también os lo dejo aquí cuidado con el tema de las corporaciones locales tienen un régimen especial mediante ordenanzas el tema de las notificaciones cambia interpretaciones de las normas culpabilidad y tipificaciones de las sanciones bien de lo que estamos hablando única y exclusivamente estamos hablando de las notificaciones tributarias a las personas físicas única y exclusivamente las jurídicas las vamos a apartar ya tiene su sistema neo está muy clarito está muy todo muy ordenado las notificaciones tributarias a las personas físicas existen un régimen y hay un régimen que está en tránsito de entrar hasta el día 2 de 10 de 2016 este es el principal actor la tarjeta la tarjeta viene desarrollada así como la conocemos por los servicios postales estos son los principales actores no me cansaré nunca de decirlo cosas claras hay que tener en cuenta lo que hay que tener en cuenta a la hora de una notificación tributaria como profesional o como contribuyente pues esto es muy claro la jefe tributaria encarga a los servicios postales a los carteros pues la entrega ¿dónde viene reflejado esto? oye pues mira viene reflejado en el reglamento de correos que es el real decreto 1829 como dijimos al principio y se ampara también en la ley 3092 y en la 39 2015 a partir del día 2 del 16 perdón todo esto viene ahí reflejado en principio lo que vemos aquí en la pantalla que es la tarjeta rellenada tiene que estar y cumplimentar una serie de requisitos fundamentales muchas veces en los usuarios vamos locos firmamos como notificados y no nos damos cuenta de lo que estamos firmando que tiene que coincidir luego con lo que está en el contenido interior del sobre esto es lo principal muy bien el artículo 40 de las prestaciones de servicios postales la admisión de notificar por el operador la agencia tributaria al que se encomienda la prestación del servicio postal universal requiere de un envío coste la palabra notificación y debajo de ella en caracteres de menor tamaño el acto al que se refiere citación requerimiento resolución y la indicación de un expediente número si veis en el anterior a la parte de arriba e izquierda pues cumple con toda la normativa tiene que dar especificado entonces un certificado una remisión la fecha de emisión la fecha límite una cosa que no quisiera olvidarme en concreto de los servicios postales es que aquí en la comunidad valenciana en Valencia la capital hay una dependencia específica en la cual solo y repito solo solo se ven las notificaciones que no se han notificado por tema de ausente porque ha transcurrido más de tres días o porque no se ha conseguido notificar al contribuyente pero anteriormente sí bueno pues hay una dependencia exclusivamente de los servicios postales que se ha creado en Valencia eso me parece muy interesante que lo sepáis porque prácticamente las notificaciones no últimamente va muy bien y es por el tema de esta dependencia que se ha creado nueva en Valencia bien los requisitos de entrega de las notificaciones en cuanto al plazo y la forma pues deberá exigir dice deberá adaptarse las exigencias de la ley 3092 esto ¿por qué decía que iba en vela mano el real decreto 1829 y 99? porque van unificadas y se van apoyando entre ambas hasta que consiguen la notificación el efecto que es el inicio del procedimiento administrativo esto el artículo 41 esto será válido hasta el 1 del 10 porque se va a modificar por la nueva ley de procedimiento administrativo cuando se practicará en el domicilio del interesado y no se halle presente en el momento de entregarse dicha notificación podrá hacerse el cargo de la misma persona que se encuentre en el domicilio y haga costar su identidad ojito porque en este mismo real decreto el 1829 barra 99 prestación de servicios en el artículo 32 dice oye que tiene que ser mayor de 14 años si no no está bien notificada en la nueva ley de procedimiento administrativo esto ya viene ya recogido por lo tanto vamos modernizando y adaptándonos a toda la jurisprudencia que venía diciendo que mayores de menores de 14 años no podían recoger las notificaciones muy bien pues deberá costar la fecha identidad en número nacida o el documento que sustituya y la firma del interesado el que persona que puede hacerse cargo o y además si no está el cartel dejará un aviso en el que el empleado del operador postar deberá hacer costar con su firma y número de identificación el aviso el aviso que decíamos comentábamos antes muy bien el artículo 42 del propio reglamento de servicios correos dice que si intentaba la notificación en el domicilio interesado nadie pudiera hacerse cargo de la misma se hará costar este extremo en la documentación del empleado operador postal y en su caso el aviso de recibo que acompaña la notificación junto el día y la hora en que se intentó la misma intentó que se repetiera por una sola vez es decir dos a una hora distinta dentro de los tres días siguientes esto se ha cambiado con la nueva ley la ley 39 de 2015 en su artículo 42 que creo que sería muy interesante que lo pudierais ver porque nos va a trastocar un poco el tema de los tres días siguientes si se notifica antes de las tres si se notifica después de las tres nos va a crear un trastorno importante muy bien si practicado este segundo intento este resultado infructuoso por la misma causa consignada en el párrafo anterior o bien por el conocimiento sobrevenido de alguna de las previstas del artículo anterior perdón del artículo siguiente se consignará a dicho extremo la oportuna documentación del empleado postal y en su caso el aviso recibo que acompaña la notificación bueno una vez realizados los dos intentos inésitos el operador al que se encomienda la prestación de servicio postal universal deberá depositar en la lista de notificaciones durante un plazo máximo de un mes a cuyo fin se procede a dejar al destinatario un aviso de llegada correspondiente casillero domiciliario el aviso normal que deberá costar la dependencia la permanencia de notificación aquí es donde lo que he comentado antes la comunidad valenciana ha creado una dependencia específica de los servicios postales en Valencia dotada creo que eran creo que me dijeron diez personas solo para ver este tipo de los intentos de notificación de entrega otra cosa que cambia que se modifica a partir del 2 del 10 de 2016 dice si estando en el domicilio la persona pueda recibir la notificación se niega a aceptarlo o manifestar por escrito dicha circunstancia con su firma identificándola y fecha de documentación del empleado del operador postal se entenderá que no quiere hacerse cargo de la misma haciéndose costar este extremo en la expresada documentación del empleado del operador postal y en su caso el aviso de recibo que acompaña la notificación junto con el día de la hora que se intentó la misma intentó que se repetiera por una sola vez en una hora distinta los tres días volvemos a lo mismo siempre son tres días esto va a cambiar y aquí ya veremos la confusión a partir del día 2 del 10 tenemos que cambiar el chip y ver que los acusos de recibos por lo tanto a la hora de recurrir tenemos que tener en cuenta esta fecha temporal del 2 del 10 del 2016 bueno que los supuestos de notificación con un solo intento pues eso que la notificación sea rehusada o rechazada que la notificación tenga una dirección incorrecta que el destinatario de la notificación sea desconocido que el destinatario de la notificación haya fallecido bueno pues estos son con un solo intento sobraría y se sobreentendería otros supuestos lo recoge la energía tributaria pero no al principio sino en tema de inspección y dos o tres que si ya más muy bien una vez que ya hemos visto ya el reglamento de correos y la ley de procedimiento pasamos a ver la ley de procedimiento administrativo común donde vienen prácticamente en paralelo con el real decreto de los servicios postales ¿dónde se viene reflejado? pues en el artículo 58 de la ley 3092 que te dice oye que la notificación de los interesados de la resolución de datos administrativos que afecta a sus derechos e intereses en los términos previstos en el artículo siguiente toda notificación deberá ser usada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha del acto que haya sido dictado esto me parece muy interesante que deberá tener el texto íntegro de la resolución con indicación de si es o no definitivo la vía administrativa la expresión de los recursos que procedan órgano en el que hubiera que presentarse y el plazo para interponerse en prejuicio los interesados puedan ejercitar en su caso cualquier otro que estime procedente aquí el profesor Lloren dice que tiene que ser el procedimiento tiene que estar formal cabal y completa bien las notificaciones que conteniendo un texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha que el interesado realice que actuaciones suponen conocimiento contenido en la cárcel de resolución bien en este artículo 58 el apartado segundo y el apartado tercero me parecen muy interesantes y es algo que creo que debemos de conocer todos los asesores fiscales y si no pues aquí estamos para recordar la práctica de la notificación en el artículo 59 el 2 está puesto en rojo dice cuando la notificación se practique el domicilio del interesado de nadie ya se presente este en el momento de entregar la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga costar su identidad si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación se hará costar en las circunstancias de repente junto con el día y la hora en que se intentó la notificación intento que se volverá a repetir por una sola vez y una hora distinta dentro de los tres días siguientes una hora distinta dentro de los tres días siguientes es muy importante y además la expresión de hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos 60 minutos bueno voy a ir rápido aquí tenéis toda la documentación todo explicado esto sería la ley general tributaria donde podéis encontrar y bucear el artículo 102 donde hay diferentes tipos de notificaciones la notificación expresa la colectiva y la tácita y luego están dentro de la tácita están estas tres que cambian un poquito el modelo artículo 109 dentro de la ley general tributaria y el 110 de la ley general tributaria que es justo son fiel recalcos de lo que hemos estado viendo anteriormente la ley de procedimiento administrativo común con los reglamentos de correos por comparecencia que les he dicho antes está todo extendido al principio lo he dicho muy resumido tenéis toda la documentación todo el powerpoint aquí a disposición Fundesem y la importancia de la notificación un par de casos si la notificación no se efectúa correctamente puede ser causada en un procedimiento ya que se trataría de actos que producen indefensión aquí el Tribunal Supremo en esta sentencia del 10 de julio del 97 dice si no se ha garantizado la posibilidad que el interesado haya podido conocer el acto de la administración ¿cómo saber si la notificación se ha identificado notificado correctamente? aquí os lo dejo si no consta en expediente los intentos de notificación se puede demostrar que no son correctos pues aquí el TEAC el 9 del 4 el 3 del 4 del 2003 pues ya venía ya hablando de la conflictividad que hay en esta norma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 2009 hay otra del año 2016 a principios que también habla del tema de la notificación de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la importancia ya la hemos visto la convalidación de las notificaciones defectuosas el importante y si hay un supuesto que podéis ver lo facilitaría Fundesem encantado de don Enrique y doña Vanessa que cuando un funcionario oculta el centro de trabajo doña Vanessa recoge la notificación no la recoge ella sino la recoge un compañero y si se desgrana si esta persona está legítima del compañero y las consecuencias jurídicas del rechazo bien nada más de daros las gracias especialmente Fundesem por esta oportunidad que me ha ofrecido gracias a ti Rafa gracias a ti Rafa voy a lanzarte un par de preguntillas que hay por aquí y bueno a ver si a ver si se animan el resto de oyentes nada me preguntan si se prevé algún cambio en las notificaciones bueno pues como he ido adelantando la ley 39 2015 que es la nueva ley de procedimiento administrativo va a haber un cambio lo va a modificar todo prácticamente vamos a ir todos al sistema web y el sistema web a principio pues son dos años pero a partir del día 2 del 10 el artículo 42 en concreto pues te dice que oye que las prácticas de las notificaciones en papel van a cambiar dice que cuando la notificación se practique en el domicilio de un interesado donde ya se presente este en el momento de la entrega de la notificación poder hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor aquí sí que hace ya empezamos ya a hacer hincapié en la edad mayor de 14 años que se encuentren en el domicilio ya han costado su identidad dice si nadie se hiciera cargo de la notificación será costado exactamente igual junto con el día y la hora en que se intentó la notificación intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de tres días aquí es donde viene la modificación dice que si en el caso del primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación dice si el segundo intento también resulta infructuoso pues ya se procederá a otro formato que es el famoso sistema web el cambio es por la mañana y por la tarde adecuándose un poco a la realidad social que hay ahora mismo es el gran cambio junto con otros sistemas que va a ser prácticamente todo mediante códigos a la hora de acceder a las resoluciones de los procedimientos de cualquier tipo de administración es prácticamente gran cambio hay que sacarse la firma digital vamos avanzando Poco a poco genial y más cambios ¿se prevé cambio en el formato en la normativa de los servicios postales? Bueno pues entiendo yo que los servicios postales tendrán que adaptarse y tendrán que abrir prácticamente con nuestro correo electrónico prácticamente se nos va a notificar en vez de venir el cartero nos va a llegar un email con un código y con la firma digital tendremos que acceder a esta práctica notificación por lo tanto volvemos otra vez al mismo sistema es decir todo va a ser online cada vez más redes pues internet estamos todos metidos aquí está en Google ya eso no no va a parar no eso no va a parar que va al contrario a ver me preguntan a partir de 2017 se notificará vía web y aquellas personas me imagino gente mayor que no acceda a este tipo de tecnología también serán notificadas así con un código web un mail etc esto es la pregunta típica de oye que hay una familia sin recursos donde no tienen o personas mayores que no se han adaptado a la tecnología pues aquí prácticamente tendrá que adaptarse o como siempre tanto la estafeta de correos entiendo yo que se modernizará y hará el sistema tradicional siempre cuando aquel solicite porque vamos yo creo que aquí esto va a crear una indefensión no todo el mundo aunque ya todo el mundo vamos con móvil y con whatsapp prácticamente yo creo que esto va a ser o abren una dependencia para gente que quiera que se notifique o pues adaptarse al sistema tendrán que poner algo porque hay gente que no llega a esos términos porque no hace tiempo se quejaron los propios agricultores a la agencia tributaria cuando querían poner notificaciones tributarias obligatorias electrónicas tributarias a todo el mundo la gente se quejó de que no todo el mundo disponía de un acceso libre pero bueno esto vamos a avanzar ya vamos a llegar ahí fácil no es no no es complicado si pues ya está en mi medio de catastro ya notificando así ya 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 hay que avanzar con los tiempos pues nada Rafa me comentan si les vas a facilitar la presentación por supuesto yo ya la tengo se lo digo a los oyentes yo ya tengo la presentación mañana os enviaré la grabación de este webinar que como sabéis se graban todos y la presentación que nos ha enseñado Rafa y nada Rafa muchas gracias por tu tiempo por contarnos tantas cosas interesantes y nada a los oyentes gracias por estar con nosotros un día más os recuerdo que miréis la página de Fundesem Business Topics que se hace desde la web de Fundesem para ver los siguientes webinars y todos los contenidos que publicamos de actualidad muchas gracias a todos buenas tardes y hasta el próximo webinar vamos a ver un saludo